hola mis amigos bienvenidos al canal hoy vamos a estar trabajando con esta botella de cloro y voy a estar usando las dos partes tanto la parte de arriba como la de abajo y para eso voy a empezar cortando vamos a usar la base primero me ayudé con un cúter y ahora con la tijera esto lo voy a guardar porque ahorita lo vamos a usar primero empezaremos con este lado y voy a estar usando estas calcomanías que son como rectangulares también puedes usar cinta adhesiva si lo prefieres o dibujarlo con un marcador la idea es nada más tener una guía para poder usar mi cúter y poder cortar vamos a cortar con mucho cuidado sin cortarte sin ningún accidente y la idea es quitar ambos lados y hacer el mismo corte para luego hacer una hermosa canasta con esta botella de cloro lo que me gusta mucho es el color así que no voy a tapar para nada el color simplemente aquí a los lados le voy a estar usando tela perdón hilo de yute pero antes voy a usar un poquito de aceite ya ven que a veces queda con un poquito de pegante de la etiqueta con un poquito de aceite y algodón lo puedes quitar sin ningún problema y como les dije voy a usar hilo de yute para este lado que es donde voy a estar agarrando en mi canastita en mi organizador ustedes lo pueden usar como ustedes quieran recuerden que yo les doy la idea ustedes lo pueden usar para papel higiénico para la cocina para flores para organizador cremas no sé ya ustedes me dirán en los comentarios cómo lo van a usar ahora lo que voy a hacer es que voy a usar este papel de colcho que ya tiene pegamento es adhesivo y voy a cortar un rectángulo también tengo estas estampillas no sé cómo ustedes sello le pueden decir y esta tinta que me ayuda a pues poder marcarlo en el papel de colcho miren qué fácil es también tengo una mariposa y una mariquita no sé cómo le digan en sus países yo lo conozco como mariquita y esta va a ser la decoración ahora en las esquinas le voy a hacer este adorno este corte para que se vea más bonita mi etiqueta quito el papel y ahora está listo para pegar en el envase el color del envase como les dije me encantó un rosa muy bonito y no quise cubrirlo para nada porque se me hace que queda espectacular recuerden que ustedes me tienen que decir en los comentarios para qué lo vas a usar ok papel higiénico organizador yo mientras tanto le pondré unas paletas de cocina para que vean cómo se mira de hermoso y no te vayas porque tenemos una idea más para la siguiente parte voy a estar recortando justo esta área con mi tijera en el pico le vas a hacer presión y va a cortar sin ningún inconveniente miren es muy fácil y ahora simplemente lo que voy a hacer es que voy a emparejar para que quede todo recto y con un pedazo de cartón y silicón caliente le pones bastante silicón en la orilla y vamos a pegarlo en el cartón una vez que ya lo hayamos pegado bien vamos a recortar todo lo que sobre yo tengo esta no sé cómo decirle junco rafia es de esos sombreros de la tienda del dólar un sombrero que estaba ya roto yo dije bueno algo voy a poder usarlo y si mi chicas estoy usando ese material de esos sombreros súper baratos de la tienda china y ustedes simplemente van a quitar con mucha paciencia y descociéndolo para luego poder usarlo para las manualidades ese es un dato que les dejo aquí y la idea es cubrir todo este embudo con este material y pegamos la última parte y para la parte de atrás tapar esto voy a usar fieltro de color café coloco bastante silicón caliente pego y recorto lo que sobre así nos tiene que quedar y tengo este encaje de yute que lo voy a estar colocando en la parte de abajo al principio yo quise hacerles como un paraguas pero dije no les voy a dar otra opción para que así ustedes puedan tener también más ideas y esta flor de yute que yo también la hice la voy a estar pegando justo aquí con silicón ahora sí vamos a empezar a decorar tengo esta espuma floral vamos a meterlo a presión y luego voy a usar unas hermosas suculentas yo tengo muchas de estas guardadas ya desde hace mucho tiempo compradas y lo vamos a meter a presión y también voy a estar usando musgo para decorar el resultado sé que les encantará y y Miren con el musgo que lindo se ve. Los colores espectaculares y para colgar voy a usar un pedacito de hilo de yute, un pedacito de fieltro que me haya sobrado de lo que recorté. Corto el exceso y pegamos en la parte de atrás y esto lo puedes colgar en la pared, en la galería, en el baño, donde tú quieras colocarlo para una linda decoración. Miren qué bello y todo con una botella plástica. Bueno mis amigos esto ha sido todo por el día de hoy. Yo espero que te haya gustado estas manualidades. Recuerda deja tu dedito arriba, comparte este video y dime qué te pareció esta hermosa manualidad con tan solo una botella plástica. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Adiós. 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 Adiós.